chicos y chicas muy buenas tardes noches días cómo les va vamos a iniciar un poco de castelvania parece el día de hoy vamos a continuar con la aventura que nos quedamos pendientes se nos cruzó el el año nuevo se nos cruzó un poco de navidad pero ya está no a power that could have some influence on events perhaps the guardian of the lake is aware of him now and offers aid in his quest there is just the small matter of the dead bog to overcome a place that has claimed the lives of many of the brotherhood the smell of death is strong here and danger lies around every corner but nothing will stop him nothing will stand in his way dice nuevamente solo con sus pensamientos él continúa en su camino en su viaje para buscar aquel para encontrar aquel que busca quién o qué era esa extraña criatura se refiere al caballito pony narco que vimos la vez pasada de esa power here hay un poder aquí que pocos conocen un poder que puede tener una gran influencia en los eventos en eventos cuáles que sabe quizá el guardián del lago está consciente de él y le está ofreciendo ayuda en su camino que esa solamente falta que tenga que superar el deporte el deporte el deporte el lugar donde estamos ahorita es como un pantano el pantano de la muerte más o menos un lugar que ha tomado la vida de muchos de la hermandad el olor de la muerte es fuerte aquí y el peligro acecha en cada esquina pero nada lo detendrá nada se pondrá en su camino muy bien ok volvemos aquí chicos y chicas con gabriel gabriel belmont vamos a avanzar en este castillo que es esto dice presiona rt para examinar como que esa rodilla se santigua dice esto sirve a life gym medallión el medallón de la vida las gemas de la vida medallón de las gemas de la vida usualmente son usados por guerreros de la hermandad de la luz gemas mágicas pueden ser insertadas en los slots en los espacios y le dan al portador mayor estamina mayor vida en nuestro caso cuando todos los slots se se llenan la capacidad de vida se incrementa ok ok ahí se marca que encontramos uno muy bien vamos acá la cámara la cámara tío aquí hay otro cadáver yo o sea no hemos dado ni 20 pasos y encontramos los cadáveres bien correcto ok un scroll esto nos pide que lo leamos en el libro de los viajes pero nos vamos a tardar porque tenemos que subir para acá presiona rtj, chowarsis aquí nomás te explica que saltas oblev of rights ok tienes que saltar en la dirección para atraparte ahí y simplemente tienes que hacer esto y cuando llegues a un lugar donde está la una pasión no puedes continuar simplemente saltas y continúas y ya que no hay nada para bajarte. Igual tienes que hacer el stick hacia abajo y presionar A. Correcto. What? Dude, es una bomba. O sea, ¿quiere que se las avientes? Muy bien, se las aventamos. Ok, muy inteligentes no son. Ok, entendido. Sí, sí, ya vi. Ok. Muy bien, ok. No estoy seguro si lo solté yo o se solté inmediatamente al momento de agarrar la venta. Al parecer estos son más sencillos que los otros. Bien. Que los lobos. Porque los lobos como que tienen movimientos un poco... Wow. Ok, ya me pegó, ya me pegó. Madres. Ok. Me está pidiendo ayuda. Uy. Te falló el tino, me enjela la cabeza. Wow, 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 wow. Ok, me queda claro que no tengo que ir por ahí. Ajá, ¿y por dónde nos vamos? Ok. Parece que no tenemos nada que hacer por aquí. Seguimos avanzando. Ok, la cuestión es... Si podemos movernos por ahí. Ok, vamos a hacer el trabajo. Ah, ok. Simplemente tienes que tener muy buen timing para evitar que te agarren, ¿no? O sea, que te succionen. ¿Escuchan eso? Wow. Eww. Eww. Ok. Me siento un salgado. Ok, tenemos de dos moles. ¿Podemos ir a las escaleras que están en el extremo izquierdo? ¿O podemos ir a las escaleras del derecho? Hmm. Vamos a ir por la derecha porque ahí hay como un lugar de... una fuente de vida y todavía no lo podemos usar. Entonces, pues vamos de este lado. A ver qué pasa. No se escuchan los pasitos. Ok. Aquí nos van a agarrar. Tenemos que tener muy atentos. ¿Easy? Muy bien. Ok. Nice. Quisiera ir más rápido, pero pues... No, no, no va más rápido. No. Máximo que va. Ok. Vamos por aquí. ¿Qué por aquí? Parece que no hay nada. Es lo que les digo con la... Oh. ¿Vieron eso? Oh. Es lo que les digo con la cámara. Tienes que estar... Oh, oh, oh. Bueno. Jaja. Ok. Una ataquita. Muy bien. Pobre vato. Oh. Es una gema. Muy bien, muy bien. Good, good. Creo que... No sé. Tengo la sensación de que el lugar... O sea, este nivel te va a dar todas las gemas. Entonces, ojalá podamos encontrarlas todas. Pero este lugar está como medio escondido, ¿vieron? O sea, si bajas y te sigues, no ves en el extremo derecho la cueva. Entonces, te tienes que asomar aquí. Ok. Correcto. Es lo que les digo de este juego. Es como que tienes que checar las... Y si nos vamos para... No, 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 no. Ok. No podemos ir por las partes claras. Tenemos que irnos por lo oscuro. Siempre por el medio. Por donde estamos moqueando. Y por donde nos esperan. Bien. Correcto. No importa. Timing. Timing. Eso... Seguro que si te vas para losa, la otra nos va bajando vida. O nos mata. Entonces, bueno. El juego te pide que... Que practiques tu timing. Correcto. Ok. Autosalvado. ¿Qué hay acá? Un momento. ¿Qué les digo? Vean. Ok. Vamos a ir por el medio. ¿Dónde nos lleva esto? O sea. Este es un juego... Parecería mundo abierto. Pero no es mundo abierto realmente. Es más bien como... ¿Cómo decirlo tío? No. O sea. Es un Castlevania. Las Castlevania tendrían caminitos siempre. Desde que... Las épocas del Nintendo. Oh, oh. Hay un cadáver allá. Oh, espera. Vamos a ir por allá. Vamos a ver si esto desaparece. Porque no estoy seguro si algo... Ah, sí, sí, sí desaparece. Un momento. Damos un momento más. Vamos. ¿Desaparece? No, no desaparece esta. La de adelante sí. Esta parece que no. Y sí. Y sí. Ok. Aquí sí nos esperamos un momento. Ahora. Pasaremos. Sí, sí pasamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya llevamos tres goods. Ok. Vamos para acá. O sea, parecería que me estoy regresando. Es que quiero llevar... Quiero checar si me lleva al... Al lugar donde estaba la fuente de vida. Donde nos dividimos. Tengo la sensación que sí. Vamos a ver esto. ¿No? ¿Hay nada? No, parece que no hay nada. O sea, bien la... O sea, no puedo ver hacia adelante. ¿Hacia dónde voy? Tengo que... Ir como que explorando a medida que va... Eh... Ya ha vuelto la cámara. Ok. Enemigos. Pobrecitos. Pobrecitos. Ah, ¿son todos? Ok. Uh... ¿Había algo? Esperen. Ah, le vi... Le vi cara de... De... De un caballero ahí. Esa piedra... Que está ahí. Tabique. Ok. Por aquí... Vamos por acá. Ok. 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 Esa es una fuente de vida, pero creo que no es la que vimos hace rato. Esa es otra. Muy bien. Ok. Acá creo que no puedo ir por ahí. No tengo idea de dónde estoy yendo, chicos. No tengo como un mapa. A ver. No tenemos uno. No. No. Tenemos un mapa del mundo, pero no de este. Eh... Esperen, esperen. No, 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 no. Ok. Huh. No tengo idea a dónde estoy yendo, chicos. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Aquí vamos a esperarnos un momento porque van a aparecer las burbujas, claro. Ok. Y en lo que hay burbujas no hay problema, pero cuando está moviéndose el agua es que ya es peligroso. Entonces, ahora... Bien. O sea, cuando pasamos todavía aparecen burbujas, pero no nos pasa nada. Ok. Un momento, que me dé cámara. Esta cámara... No sé... ¿Qué es esto? ¿Tiene dientes? ¡Esto tiene dientes! ¿Qué hará esto? Una especie de... Momento. Eh... Wow, 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 wow. Ya le vi forma. Todo esto no es un tronco. Es una especie como de dragón. O sea, lo que está en el extremo derecho y arriba. ¿Eso es donde está el vapor verde? Esos son como las alas, ¿no? Jeez. Pobrecito. Ok. Wow, wow, wow. Tengo que irnos despacito porque no sabemos a dónde nos va a llevar. No tengo idea de dónde estoy yendo. ¿Por aquí no podemos movernos? No, por aquí no podemos movernos. Ok, vamos a esperarnos. Ahora. Con un poco de suerte vamos a pasar justo cuando va desapareciendo esto. Ajá. O sea, algo tricky de este juego es que, por ejemplo, tú mueves el personaje con el stick hacia una dirección. Pero como este juego va cambiando la cámara constantemente, si no modifica este stick te va a mover otro. Al parecer que es otro lado, ¿no? No sé si. Te lleva a otro lado. No te lleva al lugar donde tú quedas con el stick. Ok, easy. Oh, aquí ya pasamos, ¿se acuerdan? Aquí es donde estaba el caballero. Ok, ok. Aquí a huevo tienes que pasar. La vista es como si el vato que nos está... Sí, es una especie de dragón, ¿eh? Ok, y aquí está el caballero donde venimos. Ok. ¿Se acuerdan de dónde fuimos después de esto? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Ya no me acuerdo. Vamos a ir para abajo. Oficialmente estoy perdido. Es más, por aquí ya pasé. Ah, por aquí ya pasé. Ok. Si ya no es por acá, ¿eh? Vamos a ir para arriba. Ok. Correcto. Ok. ¿Qué? 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 Vamos a ir para arriba. No. 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 Un saludo a la cámara, draguncito Bien Oh, no puedo pegar con mis habilidades Si estoy acá O sea, parece que si tiene fango en las manos Vamos a ver si podemos rodear En los pies, no, no puedo usar las manos No, si podemos rodear, bien, correcto Ah, o sea, si nos tardamos mucho Se hunde en el lodo Vamos por aquí arriba No, no, ok, vamos por ahí, no, por ahí Un momento A ver Creo que me tarde un poquito Ay, ay, ay Ok, no hay problema, seguimos, seguimos Pasa nada, no pasa nada Muy bien, ya salimos Ok, auto guardado ¿Significa que llegamos a una nueva zona? Si, muy bien Au, me pegaron Me pegaron Si, o sea, lo lanza automáticamente Ok Perfecto Si, nada más te tienes que acercar Y el gatito Ok, eso es malo Si me pegamos, si me pegamos Ok Ya matamos a todos ¿Por qué me sigue saliendo música de combate? No lo sé Me estoy casi seguro Que me faltaron como tres caminitos Ok Ok Vamos a ver si no hay como un pasadizo secreto Por aquí abajo Otra cosa que no me gusta de este juego Es que por ejemplo Ahí a mi izquierda Todavía tengo caminito O sea, tengo un lugar donde pisar Pero el juego ya no me permite ir En ese sentido Esto es muy lineal Es lo que no me gusta Aquí nos pide que agarremos a alguien Give the goblin to his ignite Pero Ajá Y luego Ah, muy bien Muy bien Entonces tenemos que agarrarlo a alguien Agarrar a alguien Para que suelte su granada ¿Tú? Ok Ok, ok Mala idea Me tardé, me tardé Au Muy bien Soltó la granada Ok Muy bien Muy bien Muy bien Solamente tenemos que hacerlo dos veces No hay problema Ah, muy bien Ahí hicimos el combo Ok Ok, no me ayudó tanto el enemas Como yo esperaba Ya Esto no Ok, antes de ir por ahí Que creo que es el camino principal Déjame ver si hay un caminito por aquí Parece que no Ok No, de aquí venimos No Venimos del otro lado Sí Ven la cámara Como se mueve Ok Seguimos Aquí Tengo que tener cuidado Gracias cámara Correcto Momento Hay un caballero a la izquierda O sea Si uno está enfocado Como en el camino central Se le puede escapar A alguna o a muchas personas Entonces vamos a checar caballero Aunque un scroll Yo quiero una gema Pero bueno Me dio un scroll Está bien El scroll son como historias De esos caballeros Como una especie de diario De qué es lo que pasó Cuáles eran sus misiones Sus órdenes Si no mal recuerdo Dude Hay muchos Uy A tiempo Este sí nos va a agarrar Creo No Dice Tú te estás Tú te estás hundiendo En el lodo Definitivamente Alguien nos viene siguiendo Ahora sí me haría bien Una fuente de vida Porque Ok Ok 4 hits 4 hits Está bien No podemos llevar más No hay nada Como escondido Por aquí Podemos bajarnos Ok Otra cosa que no me gusta Las orillas existen Para que te dé Como cosa de que Me voy a caer Pero O sea Por más de que No eh O sea Otra cosa Hiciste este juego Es como una pared invisible Ahí Nos deja avanzar Oh bueno Wow Oh Me pegó Ya me estaba quitando Lo puro Ok Ese movimiento Lo usó ¿Qué es esto? Esto es un Un sapo No le puedo No le puedo agarrar No le puedo pegar Ok Pobrecito sapo Se espantó Ok Vamos a ver Si no hay un caminito Por aquí Ok Sí hay un caminito Pero vamos a ver Si encontramos algo útil Por aquí Una fuente de vida Nos haría muy bien Ok Enemigos Puta Ok Ay Me aventó La granada Ok Ok Hasta la viento Porque Ajá Stuff Ah Una fuente de vida Una fuente de vida Sí Sí Fuente de vida Nice Oh Qué timing Nice Qué paro No se hizo No creo que Llegamos El Trepado Todo eso Ahora sí Nos vamos Ya no hay nada Esto es una Una estatua Con una cabeza Oh Qué es esto Pinta Que no podemos Entrar Oh Noten que este Tapo Este Este tipo No entra De manera convencional Ok Wow Ya se ve la mano Ok Qué es esto ¿Qué es esto? Cómo quisiera poder mover la cámara Para ver El lugar Perdóname hermano Pero mi necesidad es más grande Que la tuya Que la tuya Que la tuya No 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 Dice Esta reliquia También creada También fue construida por el artesano Renombrado Rinaldo Gandolfi El mismo que vimos en el primer video El metal articulado La punta del metal articulado Puede usarse para Engancharse a objetos y enemigos a distancia Dándole a la cruz de combate Propiedades de un Grappling hook Grappling hook es como Gancho de escalada Esto le permite al usuario Repar Hacer rappel Y swing Es como balancearse A través de Los sitios, de las paredes Y se puede combinar con la cruz de combate Ok Por ejemplo Aquí O sea Esto Teresa Grip Point O sea Los puntos de grip Se pintan ahí O sea Insisto No es Gastar una lag Ok Correcto Ok Vamos a movernos Acá Y con el R Ok Vamos a hacernos para adelante R hacia arriba Perdón Hacia arriba y hacia abajo Y presiona X o Y Para Atravesar superficies Ok ¿Por qué? Ok Ok Boss fight Boss fight Boss fight Bien ¿Qué es esto? ¡Uh! Salta Salta Eso Ok Le hacemos daño No mucho Pero le hacemos daño Ok ¡Uh! 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 Salté a penitas Bien Muy bien Ok Mal 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 Muy mal Vamos Ok Mala Mala Ah Podemos romper esas Cu... Ouch Podemos romper las cruces Para que no las vaya agarrando Atrás Muy bien 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 Mientras se enfoque nosotros Ah Salte antes Ok Oh Fuck Ok Se me olvidó que puedo esquivar casi Muy bien Ok Me estoy entrenando mucho Muy bien No Mala 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 Fuck No le bajaron ni la mitad Ya me voy a bajar Eso es mal Ok Debe ser muy cuidado Es que No, no No cacho el momento en que se me avienta O sea Ya tengo medido el golpe Pero cuando se me avienta Ok Sí, 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 sí No pasa nada No pasa nada Ok Bien, bien, bien Ya lo esquivamos Es que vamos a primero El que me preocupa es el que se me avienta Ok Muy bien Uno, dos Muy bien Muy bien Daga Ok Extra No me gusta Escape Escape Ah, nada, eh No importa, no importa Ya no tengo dragas Ya no tengo dragas Ya no tengo dragas Y sí Es uno Dos Nos vamos Uno Dos Ok Se va a aventar Se va a aventar Ok Ok Vamos bien Vamos bien Entrale Entrale Bien Ok Ok Vamos muy Muy bien Concentración Concentración Olé Bien Lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos Ok No, no Ah, me bajó en el último momento No Ah Ok Ok Yes Ah, que pena ¿Qué? ¿Desde el inicio de la swamp? Ah Ah, ok, ok, ok No, no pasa nada Ok Nice Nice Ya se enojó Se enojó Se enojó Ah O sea Me destruyó solo Contra ese barco Muy bien 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 No, no, no Ok Ah Muy bien Oh, eso nos da taquitas Bien Las taquitas deberían de funcionar un poco más de Wow De O sea, como para detenerles una habilidad Ja, ja, ja Rompiste tu arma, men Avíntate 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 Ele Ja, ja, ja Ya te tengo un medido, men Ja, uy Ok Siento que la laguita no le hizo nada Ok Uno Dos Tres Viene un botón Ok Abre Ja, 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 ja Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿No nos deja nada? ¿Él no nos deja nada? Ok Correcto Vamos a ver qué hay aquí Wow Ya podemos llevar más lagas Nice Correcto GG weplay Ajá Y luego Ah Oh Pensé que iba a agarrar a la A la estatua Ok Y luego Para arriba o para abajo Ok Ok El juego Sutilmente Te dice Para arriba Ok Muy bien Muy bien Y luego aquí Vamos a dar la vueltita Porque siento que las escalas Ok Ida No lo necesito mucho Ah pues no me hizo nada No se va a Pero este Pero pues ya Ya salimos de esta zona Y Vamos a bajar Wow Que bonito Está todo madrado Pero que bonito Ok Supongo que aquí es alto ¿Cómo no se rompen las piernas? Ok You can climb down here Move to the edge And grand wheel Ok Dice Te puedes mover aquí Moverte a la A la Usa el televisor Ok Ah ok Te tienes que ir bajando Ah muy bien Con el puro stick Y aquí Lo mismo de hace ratito Con el botón Ah Wow Ah muy bien O sea te tienes O sea te tienes que ir Ya no le vuelto a la Square O sea te tienes que ir Ya no le vuelto a la Aquí Calma Y tenemos que Hombre araña Hombre araña Ok Creo que cuando hago Me estoy colgando No puedo No Ok No puedo moverme Hacia los lados ¿Sabes? Entonces Tengo que hacer esto Aquí Aquí Y aquí Ok Bien 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 Antes de ir adelante Tenemos que bajar Por aquí Es más No 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 te No te No te trepes Tú No te trepes Ahí está Gema Gema Si Una gema Perfecto Encontraremos La última No pero siento Que dejé algo En el pantano Por tantas vueltas Que dimos Siento que no Algo Algo nos faltó Ok Ah Y aquí Qué hago Ok Supongo Que por aquí Ok No puedo bajar por ahí Bien correcto Por ahí Por algún lado ¿Me vas a permitir Bajar por algún lado? Ah ok Es por acá Ok Ok Otro punto Que no me Bueno O sea Tienes que jugar Con las reglas Que te pone el juego Sí Pero siento que es muy limitante En algunos aspectos Ajá Ajá Y aquí 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 No ok Ah muy bien Ok Muy bien Ya es de ello ¿Y cómo llego la otra? Uh Ok Muy bien Correcto Aquí Supongo que no más Saldo Igual Muy bien Eh Jejejeje Muy bien Sube Muy bien Más que perfecto ¿Qué es esto? Parece una especie de santuario Templo Esto Muy bien Terminamos el nivel Chicos y chicas Pues muchas gracias Por habernos acompañado 35 minutos Es casi de video Este Tengan un muy buen día Y Continuemos para la siguiente parte De Castlevania Tengan muy buena tarde Yo soy Bala Jalanite Aro Alvarado Bye bye Bye